Líderes de organismos empresariales han expresado su apoyo al Instituto Nacional Electoral, pues consideran que ha hecho un papel responsable y transparente en las elecciones. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado, Jorge Camacho, expresó que defienden al INE que por 30 años han luchado porque se tenga una democracia, afirma que la reforma trastoca al Instituto y lo convierte en un organismo controlado por el gobierno federal, lo que no es sano. Destacó también que la eliminación de los 200 diputados y que los 300 que quedarán fueran electos por la vía plurinominal provocaría que en las listas se coloquen a las personas que más les agraden o convengan. Pero lo más grave, lo más preocupante es que el órgano quedaría en manos del gobierno federal y eso atenta contra la democracia y atenta contra todas nuestras libertades. Por su parte, el presidente de la Asociación de Mipimes Industriales en Querétaro, José Luis Camarajil, manifestó su apoyo a la defensa del INE con la visión de proteger la democracia construida en el país gracias a su labor institucional. Sostuvo además que el INE es una institución necesaria porque gracias a ella se ha registrado un avance en la democracia. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.